El mejor adivino en la historia del fútbol Esta es la increíble historia del pulpo Paul que sin ser humano acertó a todos sus pronósticos en el mundial de 2010 A Paul se le ponía su comida en dos cajas diferentes El que Paul eligiera terminaría ganando El primer pronóstico de Paul sería totalmente acertado ya creería que Alemania le ganaría a Australia y así fue, Alemania le ganó 4 goles por 0 a Australia Hasta ahí todo normal e incluso muchas críticas para Paul pues era obvio que Alemania era muy superior a Australia Pero en la siguiente predicción Paul callaría a todos sus críticos Paul se atrevía a escoger a Serbia por encima de Alemania Y la profecía del pulpo se cumplió Contra todo pronóstico Serbia le ganaba 1 por 0 a Alemania en el mundial Para el tercer partido Paul diría que Alemania le ganaría a Ghana y así fue En octavos de final Paul diría que Alemania le ganaría a Inglaterra Y efectivamente los alemanes terminarían venciendo 4 goles por 1 a los ingleses En cuartos de final Paul diría que Alemania le ganaría a Argentina Y efectivamente Alemania golearía 4 goles por 0 a Argentina Para este partido Paul tuvo que ser puesto bajo seguridad Pues algunos argentinos lo amenazaron de muerte Menos mal esto solo quedó como anécdota Las semifinales del mundial enfrentarían a Alemania contra España Los alemanes estaban contentos con la suerte que Paul les estaba dando Pero cuando llegó la hora de escoger todos quedaron en silencio Pues Paul terminó eligiendo a España Y tal como lo predijo Paul España terminó eliminando a Alemania y clasificándose a la final de la Copa del Mundo Antes de predecir la final Paul también predijo quién se quedaría con el tercer puesto Y ese fue Alemania venciendo a Uruguay Todo el mundo estaba a la espera de quién elegiría a Paul Y quién sería el campeón del mundo Y Paul terminaría eligiendo a España sobre Holanda Y ustedes conocen el resultado Lastimosamente Paul terminaría falleciendo ese mismo año El 26 de octubre del 2010 Pero su legado quedará como el mayor adivino en la historia del fútbol